Medellín, Colombia. La llegada de un nuevo gobierno en México representa para Colombia la oportunidad de reforzar los lazos comerciales. Entre ambas economía, señaló la viceministra de comercio exterior de ese país, Laura Valdivieso. México tiene un portafolio de acuerdos tan nutrido como el que tiene Colombia, pero tiene mucho más concentradas sus exportaciones. Hoy, Colombia exporta el 67% de sus bienes a América, el 29% a Estados Unidos, en México son el 80% de las exportaciones a EU. Hay una dependencia muy importante en el mercado, pero yo sé que México está planteando posibilidades de diversificación, dijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana, en el marco de la edición 31 de Conviatex 2019. En esta ciudad, la Feria de la Industria de la Moda a la que asisten representantes de 60 países del mundo, incluido México, la funcionaria colombiana dijo que prevé una próxima reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, que lleva a Marcelo Ebrar, porque es necesario trabajar la relación bilateral, independientemente de las reuniones que tuvieron como parte de la Alianza del Pacífico, en la que además están Chile y Perú. Estamos hablando de una relación bilateral para dialogar de estos temas solamente porque ya nos reunimos en el marco de la Alianza Pacífico. Con México la mejor relación nada ha cambiado comercialmente, dijo. A pesar de que México cambió a un gobierno de izquierda encabezado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la viceministra colombiana confió en que la relación se mantenga. En materia comercial no me podría referir. A izquierda, derecha o a nada. Comercialmente hay coincidencias y eso sí te lo puedo confirmar, aseguró Laura Valdivieso. Gracias por ver el video.